Que África también está ahí, creo que hay una cercanía por mar con España, ¿no? En una parte de España, ¿verdad Mario Emilio? ¿Qué cosa? Parte de África. Sí, Marruecos, Marruecos. Marruecos. O colonia española, de hecho. España tiene, ¿no? España tiene... Frontera de mar o de tierra. No, no, no. De mar. De mar. Ceuta, Ceuta está del lado africano. Lo que pasa es que España tiene en Marruecos dos colóricas, son Ceuta y Melilla, que pertenecen al territorio español. Así es. Así es. Y tú tienes pasaporte español, ¿verdad? No, yo tengo pasaporte dominicano. ¿Y por qué este señor te quiere dejar? No, porque él está bien enterado de todo eso. No, España. Tú lo dices, tú lo haces con mala leche. Tú lo haces con mala leche. No, no. No, no. Vamos a ver. Sudáfrica, 43 millones de habitantes. Así es. Porcentaje de... Hay un cuadro por ahí que trajimos, por favor, el deco. Porcentaje de negros, 79.5%. Así es. Porcentaje de blancos, 8.5. Mestizos también, está por ahí. Para la gran colonia de Indú, ¿eh? 8.8. 8.8 de mestizos. Pero no solamente eso. O sea, que el 80%, vamos a decir, son negros. Hay que recordar al público, Mario Emilio, que esa mayoría negra estaba subyugada por esa minoría blanca, por el apartheid, hasta hace poco. Hasta el 94. Gracias a Nelson Mandela. Hasta el 94. Desde el 61, en que Sudáfrica se hace independiente de Inglaterra, hasta el 94 tuvo el apartheid. José Luis, ya para cerrar, Brasil, se habla de que ya no hay jogo bonito, de que es un equipo totalmente distinto, y que el que vea al equipo brasileño, que debuta mañana, me parece que... Así es, el martes. El martes, perdón. El martes. El martes, que debuta el martes, no se va a aparecer en lo más mínimo a ninguno de las otras selecciones de los últimos cuatro mundiales. Desde 1994, hacia acá, que Carlos Alberto Parreira, el hoy dirigente de Sudáfrica, tomó el conjunto brasileño. Desde ahí hacia acá, como bien explicaba Mario Emilio, ha venido una evolución en el conjunto de Brasil, cada vez más defensivo, cada vez jugando más al contraataque. Claro, eso se lo facilitaba a su gran delantera. Ahora la duda es, Dionisio, que esos grandes delanteros no están y siguen jugando a la defensiva. Son algunas dudas de una gran selección que está entre las favoritas. ¿Se equivocó Dunga dejando fuera a Ronaldinho? Para mi gusto, debió llevarlo por la gran capacidad que tiene de hacer goles a balón parado. Pero, hay un punto, él ha sido coherente. Él nunca lo ha llevado, no lo iba a llevar en este momento, él no varió su conducta y eso yo creo que merece algún elogio. Además, ganó la Copa América sin Ronaldinho. Así es. Él está creando una nueva generación de delanteros diferentes, como son, por ejemplo, Luis Fabiano, que es muy bueno, que la gente no lo conoce. A Luis Fabiano. Está en el Sevilla, hace muchos goles. Está Robinho, también. Es un bloca. Es un bloca, pero estuvo en el Real Madrid. Así es. Ahora, se acusa a Dunga. La conducta no es buena. Se acusa a Dunga de estar parcializado en contra de Ronaldinho, porque Ronaldinho lo humilló cuando él era jugador también. Pero yo no creo que haga falta que el equipo. Vamos a la pausa, señor. Es una distracción. El pueblo dominicano, ¿están siguiendo el Mundial? Sí, sí, sí. Está ahí. ¿Qué generación? ¿La juventud o los viejos? Los jóvenes y viejos. Jóvenes y viejos. Espérense, señor director. Mire, entonces tú vas a estar el mes entero ahí en la transmisión. Vamos a estar ahí. ¿Cuáles son cuatro equipos tuyos para semifinales? Holanda. Uno. Inglaterra. Dos. Brasil. Dos. Y España. Y España. Muy bien. Y Argentina, no va. Ese es mi favorito sentimental, pero esos cuatro están mejor. El mes entero en la transmisión. Sí, señor, hasta el día 11 de julio. Pío, paga bien. A mí muy bien. Sí. No sea los demás. ¿Qué pasa? El día 12 va a haber un especial de tres horas, una vez concluida la final. Ajá. El día 12. Entonces. Siempre habrá un resumen en la noche, de 9 a 10, atención. Recuérdense que tenemos un concurso aquí de Pío Deportes y la Semana Deportiva de, ¿verdad? Los dos finalistas. Hasta el día 20. Que se inscriban hasta el próximo domingo, sí. Perfecto. Cuatro días antes del cierre de la primera fase. Ahí está. Que termine 24. Bueno, pues, suerte para los que se inscriban. Para mil pesos, para el ganador, el papeleta de 100. Que ponga en España, para que no se callen en la final. Está bien la idea del papeleta. Sí. Para ponerse bien más. Para que se vea. El bulto. Qué bulto. Gracias. Y nos veremos más adelante. Si Dios lo permite. Inglaterra, y todavía después del empate con Estados Unidos. Tengo que ser coherente, ya yo lo he dicho. Pausamos, señores. Volvemos con los hermanos Gómez, Lalo y Héctor, echando un vistazo a las preguntas de los fanáticos en la web. Adelante. Caín y Abel. Caín y Abel. Caín y Abel.